El gobierno de Estados Unidos aceptó la solicitud de las autoridades mexicanas sobre la devolución de los bienes incautados al ex tesororio de Coahuila, Javier Villarreal Hernández. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que se buscará que los más de 4.800 millones de pesos sean devueltos a la entidad. El mandatario coahuilense manifestó que los únicos procesos penales que se siguen en México en contra de Javier Villarreal se iniciaron en Coahuila, lo que llevó a las autoridades estatales a obtener una ficha roja del Interpol y posteriormente a solicitar la devolución de los bienes incautados. Riquelme Solís afirmó que en Coahuila hay tres procesos penales iniciados por las autoridades de las pasadas administraciones y del actual gobierno en contra de Javier Villarreal Hernández por un delito equiparado al fraude, uso indebido de sus funciones y por enriquecimiento ilícito. Porque bueno, finalmente la recuperación de este patrimonio que ha sido solicitado con anterioridad por el gobierno de Coahuila debe llevar un proceso en el cual estaríamos colaborando con las autoridades federales, pero también solicitando que esto sí, en caso de darse, como así se ve, son bienes que tendrían que regresar a Coahuila porque el delito se cometió, si es que se cometió en Coahuila. El mandatario coahuilense indica que aunque la reclamación de los bienes se hizo a través de la Fiscalía General de la República, los recursos asegurados deberán regresar a Coahuila por ser en la entidad donde presuntamente se cometió el agravio que permitió la acumulación de esta cantidad de dinero. Pues vamos a seguir con puntualidad y vamos también a buscar la coordinación con la Fiscalía General de la República para que de darse, pues en lógica, existe ya una solicitud por parte del gobierno de Coahuila. No quisiera soñar de tiempo porque ese recurso, pues, es una cantidad que en lógica se pudieran hacer muchísimas cosas no solo aquí en la entidad y habría que ver el método de recuperación y habría que ver al final cuál es la comprobación que se tiene que hacer para poder tener acceso porque es el dinero de Coahuila. Agregó que aunque se trata de una cantidad importante en la que se menciona que podría ser devuelta a las autoridades antes de pensar en la forma en que se utilizarán estos recursos, lo más importante es lograr la recuperación del dinero para lo cual afirmó trabajar en coordinación con el gobierno federal. Con imágenes de Alberto Mendoza, Daniel Santiago, Telediario.